Como comentaba en el título de esta charla es Cypress en un mundo de Selenium. De nuevo, mi nombre es Gilberto Sánchez Márez. Trabajo, soy consultor en la parte de automatización de pruebas en Titanium Solutions. Y estoy contento de estar con todos ustedes en este día y en este gran evento realizado por SG. Como ven, aquí está. Soy consultor de pruebas. Ya tengo más de ocho años de experiencia en esto que es el área del software testing. Trabajar en diferentes ramas como lo es salud, educación, economía, etc. Y también he trabajado en diferentes frameworks y en diferentes áreas de las pruebas como son pruebas de UI, de API, de performance, de móvil, etc. Y aquí están mis datos, tanto mi correo personal como mi LinkedIn. LinkedIn es muy sencillo, es nada más mi nombre. Entonces, ¿qué temas vamos a ver nosotros este día en esta charla? Primero vamos a ver qué es end-to-end testing. Hay que entender un poco qué es antes de movernos a lo que es Cypress. Vamos a ver qué es end-to-end y vamos a ver que hay dos tipos de end-to-end, como lo puede ser un vertical y un horizontal. Vamos a ver cuál de los dos nosotros vamos a poder tomar. Dónde es donde se posiciona en este caso Cypress o dónde se posiciona en este caso Selenium. Y vamos a ver cuál es la diferencia de uno y de otro. Para el segundo tema, vamos a ver lo que es introducción a Cypress. Ahora sí vamos a ver qué es Cypress, vamos a hablar un poco de esta herramienta. Vamos a ver cuáles son sus características, como lo dice el siguiente tema, principales características. Vamos a ver que tiene una parte muy interesante, que no le gusta manejar el Page Object Model, sino que usa otra cosa que se llama App Action. Y para el tercer y último tema, va a ser lo que es el demo. Vamos a ver la arquitectura que se utilizó, el stack de tecnologías que estamos utilizando. Y el proceso, en este caso el proceso de integración continuo que nosotros vamos a llevar para ejecutar el demo. Entonces vamos al primer tema, que es end-to-end testing. ¿Pero qué es esto del end-to-end testing? ¿Para qué nos sirve? ¿En qué lo implementamos? Estoy seguro que muchos de los que han estado en las ramas de las pruebas ya lo han hecho. Tal vez lo han hecho de una forma inconsciente, o tal vez consciente, pero vamos a ver que ya lo hemos hecho de alguna forma. Y vamos a entenderlo y explicarlo un poquito más. Para ello hay que irnos primero a la pirámide de pruebas. La pirámide de pruebas tiene muchas formas, pero en sí, en general, componentes importantes son lo que es el unit test, como lo podemos ver aquí, a ver las pirámides que ustedes van a encontrar con que no cuentan con el component y el contract test, pero lo podemos integrar en esta pirámide. El integration test también es importante. En la mayoría de las pirámides que ustedes vean lo van a encontrar. Y por último, la parte del UI. Como dice aquí, bueno, en la actualidad, esta pirámide es la pirámide que nosotros ya estamos conociendo. Sin embargo, antes era al revés. ¿Por qué era al revés? Porque antes tenía que, más bien encontrábamos bus, que como dice aquí, la pirámide actual se enfoca en prevenirlos, más que en encontrarlos. Entonces, por ello que la parte de unit test, la parte más baja, es la que tiene más peso en nuestra pirámide. Como les comentaba antes, la parte más baja era la parte de UI, donde el unit testing venía hasta el pico y era el que menos se le daba importancia. Después ya seguía lo que es el component en el contract y luego la integración. Pero entonces, hemos descubierto con esto de las metodologías águiles que es mejor prevenir que lamentar. ¿Y qué es este end-to-end testing? Es una metodología en general en la cual tenemos nosotros un flujo entero de la aplicación y queremos evaluarlo como si nosotros fuéramos, como un usuario final lo haría en general. Cuando usamos los programas end-to-end, interactuamos con la aplicación, como dice, como un usuario regular lo haría y utilizamos cada parte de la aplicación. Entonces, supongamos que tenemos una página de e-commerce, esa página tiene diferentes estados, por así decirlo. El primero es, tal vez un login, si es necesario, llegar a la parte de ver el producto que tú quieres comprar. Llámese tenis, llámese una computadora, etc. Y luego viene la parte de lo que es seleccionar cuántos ítems quieres de este elemento que tú seleccionas. Vamos a imaginar que es una computadora. Entonces, quieres una computadora, tiene un cierto costo. Haces un checkout. Todo ese proceso es un proceso que el usuario sigue de inicio a fin. Pero también tiene que ver con el proceso interno. Esto quiere decir, así como nosotros damos esas cantidades o vemos esas cantidades en nuestras páginas, como Amazon, como cualquier otro e-commerce, tiene una comunicación directamente a lo que son las bases de datos, a lo que son las APIs que nosotros utilizamos. Entonces, también tenemos que revisar ese tipo de interacciones. ¿Qué es lo que me trae la API? ¿Qué es lo que me trae el servicio web? Como podemos ver en la imagen, hay cuatro etapas que son las más importantes. Y la primera es la planeación, crear nuestro plan bien definido, bien estructurado. Luego viene el diseño. Vamos a diseñar todas nuestras pruebas basadas en estos flujos que ya mencionamos. Si damos ejemplo la e-commerce, viene la ejecución ahora sí de nuestras pruebas. ¿Qué es lo que tenemos que ejecutar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer prueba en cada rato? Y, por último, el resultado. Hay que analizar todo lo que tenemos nosotros de resultado. Hay que ver cuáles fueron las fallas, cuáles fueron los errores que nosotros tuvimos. ¿Cuáles son los beneficios del end-to-end? Pues, el end-to-end ayuda a garantizar que el software esté listo para producción y evitar riesgos después del lanzamiento. Tratamos, como mencionábamos en la pirámide, de prevenir los errores antes que encontrarlos. Y vamos a ver cuatro principales beneficios en su mayoría. Obviamente hay más y vamos desmenuzando poco a poco. Pero estos cuatro son los más genéricos. Y el primero es confirmar el estado de la aplicación. Esto quiere decir que con las pruebas en to-end validamos que el software sea funcional en cada nivel. Desde el front-end, como les comentaba, ver que nuestra compra se haya completado justamente. Y también ver el back-end. Ver que realmente se haya registrado ese tipo de información. Y puede ser una base de datos en la nube, etc. El segundo beneficio es que expande la cobertura de pruebas. Eso quiere decir que cuando estamos nosotros utilizando lo que es end-to-end y ampliamos la cobertura, podemos nosotros enfocarnos en otros casos de pruebas que tal vez se nos pudieran haber ido en ese momento. Entonces, como ya nosotros tenemos, y en este caso automatizamos y es una ventaja, ya casos de prueba, podemos enfocarnos en algunos que no hayamos considerado en un principio. El número tres es detectar errores y aumentar la productividad de la aplicación. En las pruebas en to-end, el software generalmente se prueba después de cada iteración, como dice aquí. Con eso detectamos errores más rápido. Lo que significa que podrá encontrar y solucionar cualquier problema. Esto, obviamente, al ser iterativo, tenemos una confiabilidad de lo que está pasando aún mayor. En el número cuatro, vamos a reducir los esfuerzos y costos de las pruebas. Eso quiere decir que sí podemos reducir pruebas exhaustivas, obviamente enfocando un buen plan, como lo vemos en la estrategia en el slide pasado. Y las pruebas en to-end también disminuyen la necesidad de repetir otras pruebas que pueden llegar a ser tal vez triviales en algún momento de la aplicación. Entonces, con en to-end podemos reducir esfuerzos y, obviamente, los costos. Y enfocarnos en realmente cosas que impacten de una mayor manera a nuestras aplicaciones. Vamos a ver que existen dos tipos, que es horizontal y vertical. Vamos a explicar de qué se trata cada uno. Como vemos en la imagen, regresamos a la pirámide. Aquí esta imagen, esta pirámide cambia un poco. Si fijan, en la base se agrega lo que es la test data preparation. Seguimos con el unit test, que eso no lo podemos dejar. El integration y hasta el pico sigue el UI. Cuando hablamos del end-to-end horizontal, nada más estamos incluyendo, como lo dice la fecha de nuestra parte, la parte del UI y la capa de integración, que es si acaso testemos las APIs y si testemos el flujo de la UI. Es como que las cosas que normalmente hacemos cuando hacemos las pruebas es revisar el flujo de inicio a fin de un usuario. Pero también se puede hacer de forma vertical, como lo vemos aquí. Esta forma vertical quiere decir que vamos a implementar todos los tipos de prueba. Y esto lo vemos muy seguido cuando es la parte de integración continua o continuous delivery, continuous deployment. Que se tienen que hacer primero las pruebas unitarias, luego las pruebas de integración, luego las pruebas de UI, podemos seguir las pruebas de performance, etc. Entonces, cuando tenemos nosotros un pipeline o todo un proceso de DevOps, cuando lo incluimos así en este proceso, en esta parte de end-to-end vertical, estaríamos incluyendo todos esos niveles de pruebas. Podemos poner pruebas de aceptación, ahí es donde entraría, por ejemplo, Cucumber, como Behavior Drive and Development, pruebas de performance, pruebas móviles, etc. Y si lo hiciéramos de lo horizontal, pues nada más tendríamos enfocados en la parte de UI y un poco de integración. Entonces, esas son las dos que nosotros podemos utilizar. ¿Cuál es la más recomendable para nosotros cuando estamos trabajando? La que el proyecto decida. De hecho, sería recomendable que se pudieran hacer las dos. Sin embargo, es más costoso realmente utilizar o implementar la parte vertical, ya que tiene que ser varias pruebas, pero obviamente da más fiabilidad. Y la parte horizontal, estamos también incluyendo la parte de UI y de integración. Aquí lo que podría hacer es que, si no tuviéramos la parte vertical, existe una forma en la que con las pruebas de UI, no es recomendable, pero es posible, puedas abarcar alguna de estas otras pruebas en estos otros niveles. Recuerden, se puede hacer, pero no es recomendable. Lo recomendable es que sigamos en la vertical. Entonces, si la empresa que estamos tiene diferentes procesos, microservicios, tiene integraciones, dejan de hacer aplicaciones monolíticas, lo ideal sería que fuera vertical y agregar un poco de horizontal. Si nuestra aplicación llega a ser de estilo monolítica, que todo está hecho en un mismo stack y todo está envuelto dentro de un mismo universo de tecnología, pues es recomendable la forma horizontal. Vamos a ver en esta tabla los perrequisitos y las atajas de uno y de otro. Para la parte horizontal, para poder implementarla, el perrequisito es que, debido a que está verificando el flujo de trabajo completo en múltiples aplicaciones, es vital que los entornos de prueba para el sistema y todos los sistemas estén configurados previamente. O sea, tener un ambiente de pruebas muy real a lo que es la producción que ya esté configurado, no necesitaríamos nosotros tener que levantar servidores de Docker o tener que utilizar Compose para levantar todos los contenedores necesarios o tener que levantar el ambiente de Yankee. Nosotros tenemos que tener el ambiente que sea un reflejo de producción y poder utilizarlo. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos si utilizamos el end-to-end horizontal? Incluye enfoque de pruebas en la perspectiva del usuario. Como comentamos, nos enfocamos en qué es lo que el usuario debería hacer o tendría que hacer dentro de la aplicación, cuál es el seguimiento y evitar los problemas lleguen a producción. Ya decíamos que ayuda mucho a encontrar errores, incluso de preferencia prevenirlos. Y garantizar la cobertura de los requisitos de lógica empresarial. Esto quiere decir el business logic. Estamos garantizando que nuestro negocio, nuestro modelo de negocio que se está implementando, en ese momento se ha cubierto. Si es una aplicación bancaria, que haga transacciones, por ejemplo. Se pueda dar dinero de un lado a otro. Si es una aplicación de educación, que puedas mandar exámenes, tal vez, que puedas evaluar a los alumnos, etc. Para la vertical, los prerequisitos es que, de lo que enfoque sus pruebas en la arquitectura, de una sola aplicación, necesitará el respaldo de estrategias como lo es Behavioral Driven Development o BDDN. Head-Driven Development o TDDN. O pruebas continuas. Y de verdad, se puede decir que cada parte interesada, en este caso, los stakeholders, el product owner, el scrum master, los developers, todas las personas que están interesadas en el proyecto se involucren en cada nivel. ¿Cuáles son las ventajas? Tenemos una alta cobertura de código. Se pueden usar herramientas como SonarQ para poder revisar esa parte de la cobertura. Ejecución de pruebas más rápida. Pruebas más enfocadas. Estamos hablando de pruebas unitarias, pruebas de aceptación, pruebas de integración, pruebas de performance, pruebas de seguridad, incluso. Y útil para software crítico de seguridad. Sobre todo cuando estás en una empresa que es tipo fintech o bancaria, estas pruebas deberían ser una obligación, ya que nos enfocamos mucho también en la parte de seguridad. Incluso cuando estamos testeando las APIs, una de las pruebas que se recomienda es utilizar, si estás usando, por ejemplo, OTA o algún otro tipo de servicio descifrado de información o de llaves, será recomendable verificar que sí esté funcionando, por ejemplo, con técnicas de pentesting, técnicas de ataque rudo, etc. Ahora sí vamos a hablar de lo que es Cypress, que es en lo que nos vamos a enfocar en la charla. Pero necesitábamos hablar de end-to-end testing, ya que Cypress es una herramienta de tipo end-to-end. ¿Qué es Cypress? Bueno, aquí tenemos la página de los famosos Cypress.io. Ellos tienen una frase muy interesante que dice que la web ha evolucionado. Finalmente, las pruebas también tienen que hacerlo. The web has evolved, finally, testing has to. Esta es su página, es muy sencilla, es con una finalidad.io. Ahí tenemos toda la información, ellos tienen toda una documentación. Hay mucha información para poder llevar a cabo en todo lo que es entrenamientos individuales. De hecho, tienen un video en la entrada donde muestran cómo es que ejecuta de una manera muy sencilla. Y es una página que recomiendo al 100% para lo que es cómo trabaja Cypress, cuáles son los beneficios, y sobre todo, cuál es la documentación. Tienen buenos blogs, que son de mucha ayuda. Y bueno, vamos a definir Cypress como una herramienta open source. El open source indica que es gratis, de hecho, tienen planes de pago, que es por lo que, o la forma en la que ellos se han mantenido en cierto modo. Para llevar a cabo en tu end testing, como lo comentábamos, necesitamos entender que era en tu end testing para saber que Cypress nos ayuda a hacer en tu end. Y esto ha diseñado para la web moderna. En su página, ellos mismos mencionan que lo que ellos hacen, Cypress sirve para cualquier cosa que tú puedas interactuar en el navegador. Entonces, si tú en un navegador, cuando abrimos las developer tools, vemos lo que es los requests de tipo XHR, vemos las APIs, vemos las llamadas, todo eso dentro del navegador, Cypress nos puede ayudar. De hecho, Cypress no está, vamos a ver más adelante, que no está enfocado a ingenieros de prueba, está enfocado a toda la persona que está dentro del mundo de las tecnologías de la información. Aquí vamos a ver cómo en GitHub, si le buscamos, ya tiene un buen avance en la parte, casi siempre cuando ves una herramienta, te enfocas en cuántas veces ha usado y en cuántas estrellas, en GitHub son como los likes en Facebook y vemos que tiene más de 19 mil starts o likes, que esto el año pasado tenía alrededor de 13, estamos hablando que para diciembre y ha sido descargado más de 35 mil veces. Esto quiere decir que ya tiene un buen rate dentro de lo que es las herramientas. La pudiéramos comparar con la herramienta de Selenium y obviamente Selenium tiene mucho más tiempo, tiene más start y tiene más veces que está usado, pero no está tan, tan abismal la distancia de estos dos valores, que son los que nos fijamos. Y también los for, que quiere decir las veces que tú tomas el proyecto, lo pones en tu GitHub y para podernos implementar alguna cosa, utilizarlo, crear tu propio Cypress, etc. Y vemos que cada fork han sido más de mil para esta herramienta de Cypress. Cabe destacar que Cypress tiene apenas 3 años, un poquito más de 3 años. De hecho, si vemos en su GitHub de algunos de los commits que se hicieron más antiguos desde el de 3 años. Es una herramienta relativamente nueva, pero tiene mucha documentación. Ellos cuando la hicieron, se enfocaron en dejar esta parte de Selenium por qué, como alguna vez lo comentaban, ya estaban como hartos. Y vamos a ver por qué estaban hartos ellos. En esta imagen nos damos cuenta de cómo trabaja y de por qué ellos decidieron crear su propia herramienta completa. Antes, bueno, en la actualidad, muchas empresas que utilizan frameworks como Protractor y solo nos vamos a enfocar en frameworks de JavaScript. Obviamente existen más en otros tipos de lenguaje. Pero Cypress hay unas cosas que es en JavaScript. Entonces, los frameworks que nosotros utilizamos en JavaScript, como podemos ver, es Protractor, Nightwatch y WebDriver. Todos estos son grappers, o si quiere decir, que están en una capa, pero su base es Selenium. Hacen clics, obtienen textos de la misma forma. Ellos crean sus propios métodos custom que tal vez pudiera ayudar al desarrollo de los scripts. Pero al final del día, utilizan el protocolo de WebDriver, que es un estándar ya para la W3C. Y ellos utilizan ese estándar de comunicación, pero igual necesitas conectarte con un driver, como lo puede ser ChromeDriver. Por fortuna, ya Edge decidió usar el proyecto Chromium. Entonces, con el mismo ChromeDriver puedes conectarte a Chrome, puedes conectarte a Microsoft Edge, tienes Firefox, pero necesitas descargar los drivers al final del día. Ahora, eso es nada más para poder realizar las pruebas. Después de eso, necesitas un framework de pruebas unitarias que te ayude a modular, a crear ese código elegante donde tú puedes ver tus pruebas. Y puedes utilizar Jasmine, Karma, Keyunit, Mocha. Y ya por último, también tienes que agregar una librería de secciones, como lo es Chai o ExpectJS. Esas librerías que te dicen si pasa o falla, si es igual a algo, si un texto es igual a otro, si un número es igual a otro, si un arreglo es igual a otro. Todo esto junto hace un framework. Y obviamente, la creación del framework consume mucho tiempo. o no cualquier persona puede hacer un framework, aunque Nightwax, Protractor y WebDriver ya tienen funcionalidades que ayudan a reducir ese tiempo de desarrollo del framework. Y también, bueno, tienes que agregar librerías de reporteo, tienes que utilizar librerías para, si quieres implementar otro tipo de web, que los limpiecitos de implícito. Entonces, todo esto para los creadores de Cypress fue un dolor de cabeza hasta cierto punto. Entonces, ellos crean Cypress y todo esto, todo esto, esta desorganización que tenemos que organizarla, ellos ya lo hacen por ti. Entonces, por eso es All-in-One testing framework, ya está todo. Ya no tienes que ir y decir cuál va a ser el graper. Aparte de que no usas Selenium para nada, no es como estos Protractor, Nightwax y WebDriver. Ya tienes su librería de selecciones y también tú puedes hacer lo que es timers, clocking, puedes hacer MOOCs, servicios MOOCs, etcétera. Y sin la necesidad de Selenium, al final de cuentas. Entonces, los principales ventajas que incluso ellos manejan en su página, que hace Cypress diferente de estas herramientas que ya mencionamos, obviamente enfocadas a JavaScript como lenguaje, se tienen, la primera es que no usan Selenium. Ellos crean una nueva arquitectura, ya que Selenium, como comentaba, tiene que comunicarse utilizando el JSON-Wire protocol, bueno, ya Selenium 4 ya no utiliza JSON-Wire, sino que utiliza lo que es el WebDriver como protocolo ya avalado por la W3C. ellos usan una arquitectura diferente donde no tienes un driver, no necesitas ese driver para comunicarte y mandar las acciones, que puede ser un click, que puede ser obtener texto, que puede ser seleccionar de un drop-down. Ellos tratan de usar la arquitectura del mismo navegador por naturaleza y no tienes que utilizar un driver. Ellos mismos te dan la opción de que uses un driver, esto porque Selenium usa el DOM y acá ellos no quieren usar el DOM. Cypress dice, no, el DOM lo dejamos, ¿por qué? Porque aparte no queremos nosotros leer el DOM. Nosotros ya tenemos la estructura HTML como tal, entonces nos enfocamos en esa parte. Y Selenium sí, Selenium sí tiene que armar ese árbol, ese árbol de Domain Object Model y tener que buscar dentro de esas ramas. Cypress dice, no, eso para mí es realmente ineficiente y hace que mis pruebas sean muy lentas. Nosotros no vamos a utilizar el DOM, vamos a irnos mejor a otra arquitectura que sea directamente dentro de las propiedades HTML, CSS y JavaScript del navegador. En el número dos, se enfocan a hacer pruebas end-to-end, como lo dicen ellos, realmente bien. O sea, aquí como podemos ver en la imagen, que la vamos a ver también en el demo, dentro de las pruebas, como comentábamos, regularmente se enfocan en la UI y se enfocan en las APIs. Entonces, aquí por ejemplo, podemos ver en la imagen que vemos los métodos del tipo GET y luego vemos que hay una acción que dice escribir, bueno, type en inglés y luego vemos otro overvoice, HTTP, que es GET y si hay un pause, si hay un delete, él lo va a poner dentro del mismo, de la misma llamada, en este caso del mismo dashboard, de la misma ventana de trabajo. Para el número tres, trabaja en cualquier framework de front-end o sitio web. Muchas de las cosas que yo siempre he estado en, pues, en contra es que la gente cree que la herramienta que utiliza la automatización tiene que ir forzosamente con la forma en la que trabaja un equipo y la realidad es que no es esa. Sin embargo, está bien que si tu empresa en su estado de tecnologías, usa JavaScript, usa React, usa Angular, usa VJS, quieras implementar una herramienta que pueda testear como en este caso pues de su protector si fuera de tipo Angular, que puedas implementarla para que te ayude, por ejemplo, el equipo de desarrollo o para que la gente que esté involucrada entienda de qué estás hablando. Sin embargo, no es obligatorio, obvio aquí. Esto siempre ha sido un tema que me han preguntado y la verdad es que tú puedes usar Java en una aplicación Angular o ya incluso hay librerías como Waytti que te pueden ayudar a quitarle el asintronismo. Esa es una cosa que es dolor de cabeza. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, Cypress trabaja con React, trabaja con Vue, trabaja con Angular, trabaja con cualquier framework que incluso creo que está JQuery. Si todavía lo usan, qué mal por ustedes, pero todavía se puede utilizar. Es una de las, de hecho, React, esta interfaz está hecha en Electron. Es una de las ventajas que tiene. Número cuatro, las pruebas de Cypress están escritas solamente en JavaScript. Esto hace que reduzcas a un solo lenguaje de programación, como lo es Selenium, donde tienes que, tienes una gama que puede ser una ventaja y también puede ser una desventaja. porque si tienes dos personas que sepan Java y tres personas que sepan C Sharp y a lo mejor otras dos que sepan JavaScript, tienes que decidir cuál de los dos o de los tres lenguajes vas a utilizar. Sin embargo, Cypress te dice que es solo JavaScript y aparte que JavaScript es un lenguaje que he visto en la comunidad, que es un lenguaje muy adaptable, muy sencillo para algunas personas. cuando entran al mundo de la programación te quitas la parte del dolor de cabeza del punto y coma e incluso los cides actuales ya te lo ayudan a quitarla. Esos chistes ya no deben de hacerse en la actualidad. Pero Cypress utiliza JavaScript por su sencillez porque está bien estructurado. Bueno, a partir de Gmascript 5, antes no, antes era un caos, antes era un lío para todos los desarrolladores de JavaScript. Ahora, a partir de que decidieron ponerse en una idea y realmente trabajar en JavaScript, a partir de Gmascript ya se tiene mejor estructura y es el lenguaje que todo el mundo entiende. Y que es muy sencillo de aprender, la realidad. Esto en uno, como lo comentamos, tú puedes depurar ahí, tú puedes crear API Testing, tú puedes revisar los requisitos XHR, puedes hacer UI Testing y ya en la versión 4.0 ya puedes incluso utilizar otros navegadores. Antes nada más la restricción es que nada más es en Chrome. Y ahora ya puedes en Chrome, en Firefox, en Edge y en Electron cuando lo corres de modo headless. Seis, es para desarrolladores y Quas, testers, todo aquel que lo quiera utilizar. Puedes implementar pruebas unitarias en Cypress. Yo he conocido empresas donde ellos no lo utilizan para lo que es el Entwenn, sino simplemente lo utilizan para pruebas unitarias, ya que tiene motores de testing integrados como lo es Mocha, ya lo he integrado, Mocha y Chai. Entonces, ya ellos lo utilizan como unas pruebas unitarias. Pero, también te da la facilidad de que puedas expandirlo, de que sea escalable a otro tipo de pruebas. Es por eso que llama que esto es en uno y también que es para desarrolladores y testers. Otra de las cosas que ellos mencionan es que se ejecuta mucho, mucho más rápido. Es una muy buena ventaja ya que conforme vamos creando frameworks nosotros, los frameworks se hacen muy robustos, pero a la hora de la ejecución se hacen muy lentos. Incluso utilizar el patrón de diseño Page, Object, Object, tiene que ser una forma de compilación externa de lo que ya se tiene en el proyecto y hace que las pruebas lleguen a ser un poco más lentas. Sin embargo, esto también puede ser una desventaja, ya que como es tan rápido, a veces la aplicación y aunque tenga sus propios Ways internos, que lo vamos a ver más adelante, a veces la aplicación no alcanza a responder. De hecho, me ha pasado que te mando un 429 donde dice que tiene muchas peticiones porque Cypress ataca de una forma brutal este tipo de cosas. Entonces, ahí tienes que cuidar mucho si tu aplicación es de tipo de traveling o alguna aplicación que restringe ese tipo de cosas. O sea, muchos recuérditos HTTPS, Cypress definitivamente hay que darle un tratamiento para que no llegue a eso. Pero ayuda mucho que la ejecución es mucho más rápido, la verdad. ¿Cuáles son las principales características de esta herramienta en la que estamos hablando? Estos están tomados también de la página y la primera es el viaje en el tiempo. Cuando nosotros ejecutamos cada paso que Cypress, como lo vieron en la imagen anterior, cada paso que Cypress tiene, él toma un screenshot temporal. Toma ese screenshot y tú puedes ir viendo, aunque haya terminado la ejecución, qué es lo que pasó en cada momento. Si tú le dijiste que le diera clic a un botón, Cypress lo registra, vas a ese lugar y te das cuenta de que hay como un screenshot donde tú ves que le dio clic a X botón o escribió X texto. Tiene una recarga en tiempo real. Esta recarga tiene ciertas características que si tú lo mezclas con un plugin tal vez no funciona al 100%. Vamos a ver que se utilizan muchos plugins en Cypress. pero en su forma nativa por así decirlo, cuando tú estás trabajando y estás agregando código a tu framework o a tus pruebas, él automáticamente empieza a trabajar, empieza a recargar porque está entendiendo que estás haciendo algo nuevo. Esto también es muy beneficioso porque estás viendo también, no tienes que esperar a que acabes tu código y luego dar play o dar run para que se ejecute y ver que está funcionando. Esto es una ventaja también cuando nosotros estamos realizando el código podemos ver si sí está haciendo lo que nosotros le estamos pidiendo obviamente. También lo podemos eliminar esa parte pero la recarga en tiempo real es algo muy útil. Tiene Spice, Stub y Clock. Te podemos poner temporizadores, podemos hacer MOCs de nuestros servicios y bueno, esto es como más enfocada a las pruebas sanitarias, no es que sea así completamente pero es un feature muy importante porque en este caso los Spice, los Spice nos van a ayudar a ver qué está pasando entre cada comunicación, entre cada recuesta que se haga. Los Stub en este caso también nos van a ayudar para ver, para poder hacer lo que son los MOCs, revisar que se estén mandando la información y los Clock temporizadores nos van a ayudar también para ver cómo se comporta en tiempo real nuestra aplicación contra los servidores o la nube que estemos usando AWS o cualquier otra no Azure, no sé. Resultados consistentes. Nuestra arquitectura como lo mencionan ellos no utiliza Selenium o Driver y aquí se saluda las pruebas rápidas, consistentes y confiables. Selenium, por ejemplo, no tiene un motor de generar de resultados o generador de algún tipo de respuesta a las pruebas. Él sí lo tiene, entonces ya no necesitamos nosotros agregarle, por ejemplo, que es en G, en Java o en Unit, en C Sharp para que pueda darnos ese resultado y aparte agregarle tal vez librerías de XenReport o MacOSOM para poder dar esos resultados en tipo HTML. Él ya te los está dando y los da de una forma muy adaptable y muy sencilla. La depuración que tiene es una depuración muy amigable. Es como si lo haces, si has trabajado con las herramientas de desarrollador, tú lo puedes hacer igual aquí, ya que la forma en la que trabaja él es como comentábamos, es como si fuera parte del navegador nativo, no necesita esa comunicación y si tú quieres, así como lo puedes depurar dentro de las Chrome DevTools, lo puedes hacer igual en Cypress. Aparte de que tiene unos logs que genera automáticamente de errores o de cuando pasan las pruebas que son muy intuitivos a la hora de estar ejecutando. Este feature que es uno de los que más han llamado la atención es la espera automática o el automatic waits. Quiere decir que no hay que agregar los slips, por cierto, nunca lo hagan en sus pruebas, son malas prácticas, o agregar waits ya sea del tipo implícito, ya sea del tipo explícito, lo que sea. Cypress ya lo trae, de hecho, tiene una forma de que tú puedas manipular ese tipo de esperas, pero no necesitas obviamente utilizarlo siempre. Es muy raro, de hecho, cuando tienes que utilizarlo. Él está, al estar comunicándose directamente con el navegador y al estar teniendo esa respuesta directa, como si fuera parte del navegador, él no necesita que tú le pongas un wait, él solo sabe cuánto tiempo tiene que esperar y en el momento en el que la respuesta le llega, él puede seguir haciendo sus acciones. No tienes que tú decirle espera 20 segundos antes de que caiga una excepción, etc. control de tráfico de red. Esto también lo podemos emular si queremos hacer pruebas del tipo qué pasa cuando no tengo red, qué pasa cuando mi internet es lento y esto para ver cómo funciona el servidor en estos casos. También lo podemos hacer. Por último, otro feature también importante, es widget y video. incluso cuando no tenemos el navegador visible, nosotros nada más ponemos las configuraciones, que queremos el video o que queremos los screenshots, es una simple bandera que dice true o false y con ello él genera videos automáticamente. Si quisiéramos hacer esto en otras herramientas, tendríamos que utilizar librerías externas o en todo caso utilizar herramientas como el browser stack o ese tipo de herramientas que nos ayudan en línea o contenedores de Palenium para que nos ayuden a generar esos videos y screenshots. Cypress no, Cypress ya lo tiene integrado, es un feature que por default lo tiene desactivado, pero lo podemos activar en cualquier momento. Ahora, Cypress al tener no quiero decir una guerra, sino al tener un conflicto con lo que era Selenium anteriormente, ellos deciden que Page Object Model no es lo óptimo para ellos como Cypress y tienen otro tópico que se llama App Action. Sin embargo, sí podemos implementar Page Object Model en Cypress, ellos no restringen esa parte, simplemente tiene que la gente se empiece a adaptar a otro modelo, a otro patrón de diseño como lo es App Action. La personal, en la actualidad App Action sigue siendo no muy bien documentado, es muy difícil de poder seguirlo todavía y vamos a ver las características de uno y de otro. En el periodo que vamos a ver se sigue implementando Page Object Model ya que la implementación es igual de sencillo como nuestro framework y obteniendo obviamente sus desventajas que vamos a ver aquí en la tabla. Entonces, el primer punto es que POM o Page Object Model es muy popular entre la comunidad ya que lo hemos implementado, es un patrón de diseño que en cualquier lugar lo conocen, es muy sencillo utilizar Page Object ya que es mapear los objetos de una página a una clase. O sea, si tenemos botones, si tenemos textos, si tenemos textboxes, mapeamos todo eso a una clase y listo. Las App Actions que nos quieren ayudar a implementar Cypress es muy nueva todavía y no se ha producido muchas adaptaciones. Es raro ver un framework que sí llegue a utilizarlo como realmente dice la documentación. Page Object Model es como otro contenedor para el DOM. Entonces, a finales de día estamos extrayendo los elementos HTML en una clase, pero basadas en el DOM. App Actions tiene muy poco o nada que ver con el DOM como comentábamos. Cypress trata de dejar el DOM a un lado y ya que la aplicación intenta evitar en esta parte. En Page Object Model se usa DOM como el White Box y ya una vez que tenemos bien formado ese DOM dentro del motor de Selenium, lo demás se utiliza como una caja negra que tiene que ver los métodos, los CICS, acciones como XHR. En las App Actions intenta invocar métodos internos desde la aplicación y por lo tanto la considera como un White Box. O sea, para él, para las App Actions todo, todo, todo tiene que ver con un backend a la hora de implementarlo. Eso sí que sea un poco complicado porque tenemos que saber la arquitectura de la aplicación en la que estamos trabajando. POM es bastante difícil de escribir ya que cualquier persona, perdón, muy fácil de escribir, perdón, ya que cualquier persona que tenga conocimiento sobre locators, que es textual, selector, ID, class, name, etcétera, puedan trabajar con él. Y si no tienes incluso conocimientos, ya hay herramientas como, antes existía Firebooth, creo que ahora es ChromePath, hay un montón de herramientas que te ayudan a generar tipos de IDs como Xpatos y Xelectors, o puedes generarlos de, como le llamamos nosotros, de forma arcaica, de forma desde cero. Bueno, creo que ya vamos a brincar un poquito, ya no queda mucho y sigue ahora si el demo, me extendí un poquito, vamos a ver el stack de tecnologías como les comentaba, Type 3 va a ser nuestro test driver, Gherkin, nuestro feature file y JavaScript y nuestros step definitions. El flujo que se sigue y que vamos a ver es que cuando ejecutamos las pruebas, voy a hacer un cambio, GitHub automáticamente la va a identificar, SQL SQL, que va a ser mi herramienta y que recién continúa, lo va a ejecutar y me va a decir al final del día qué es lo que salió. Entonces, vámonos un poquito, aquí ya tengo el proyecto, como tal, aquí les comento, están las páginas, está mi feature file, mi feature file tiene algunos casos de prueba y mis pasos, donde yo voy a agregar todos mis pasos, por ejemplo, este page object es un login sencillo, nada más hay que decirle cuál es el objeto, aquí ya no le decimos si es expat, si es link text, si es selector, ella tiene motores para identificar los objetos, incluso, si quiere usar expat, hay una librería que tú tienes que implementar, entonces, cuando yo lo corro, si yo aquí hago un cambio, por ejemplo, puede ser un cambio mínimo, y voy a abrir rápido lo que es, aquí está el proyecto, aquí lo tienen, S&G Sánchez M, Cypress SG Demo, es el mismo proyecto y aquí tengo mi pipeline, esto ya lo he ocurrido anteriormente, y vamos a ver cómo se va a ejecutar, cuando yo hago un cambio, vamos a ver si tiene un cambio, dice que sí, se modificó por el espacio, y luego le damos y en este momento ya hubo aquí un cambio y empieza automáticamente Cypress, Cypress ya no tiene que configurarle como si fuera Jenkins desde el principio o el Jenkins File para que se dé cuenta de que hubo un cambio, aquí hay otra que se llama el dashboard, ese dashboard es gratis, tú lo puedes tener cuando una vez que abre Cypress, y de hecho aquí pueden ver que hay una integración directa con mi GitCov, entonces, en este caso, cuando yo doy aquí, aquí hay un commit, yo ya lo integré con GitCov, si me voy al commit que se hizo en ese momento, me dice que es el cambio que yo tuve, me dice cuál es la versión y este, vamos a ver ahorita, está corriendo, son algunos casos de prueba, entonces, este dashboard es muy importante, obviamente, el dashboard tiene unas limitaciones y obviamente viene la parte de paga, la primera limitación es que no puedes ejecutar en paralelo hasta que pagas, hasta que tienes la parte de paga puedes tener ya una ejecución en paralelo en diferentes máquinas que ellos mismos te proveen, la integración con GitCov es muy sencilla, realmente solo hay que buscar cuál es nuestro GitCov, en cuál es el que vamos a ligarlo y cuál es el proyecto que queramos ligarlo. Ahora que me voy a ir a Cypress, digo, a CircleCI, CircleCI también está ligado a mi cuenta de GitCov, todo está directamente en mi cuenta, esa es una de las ventajas que se hizo para este framework, que como todo está ligado a GitCov, entonces no necesite instalar un Jenkins y luego decirle que cuando le diera un cambio en GitCov, no, todo está integrado, entonces está el dashboard de Cypress, está CircleCI y está mi GitCov integrado. Cuando vemos aquí, vamos a ver que empieza la ejecución, vemos todo lo que está haciendo y aquí ya me dice que ya pasaron los casos de prueba, los tres casos que es los que tenemos en el filter file. El primero es TestLoginFeature, TestSelectFature y TestAddToCardFeature. Aquí ya me dice, a RunCypressTest, me dice aquí que los features, mi archivo feature ya pasó, él considera todos los archivos y a todos les da como si hubieran pasado, pero aquí es donde podemos ver hasta arriba que los tres features que en realidad son mis pruebas, sí pasaron. Ahora vamos a verlo de forma aquí visual, rápidamente, entonces nada más ponemos en PX Cypress Open y él va a abrir su interfaz gráfica que está hecha en Electron, automáticamente él va a la abre y vamos a ver ahorita lo que son la interfaz de una forma rápida y lo ejecutamos, van a ver que es muy, muy rápido, aunque tenga el tiempo contado, van a ver que incluso me va a sobrar hasta el tiempo a ver que lo ejecute y es que se abre primero la aplicación y no, no se crea. Entonces, ahorita vemos esperamos un poco que abra la aplicación. Bueno, mientras abro ahorita vamos a regresar un poco al dashboard para explicarlo con más calma. Este dashboard tú metes tus credenciales, tú las metes directamente aquí en la aplicación de Cypress, que es la que ya se abrió. Aquí, si se fijan, ya está ligada mi cuenta que yo creé a lo que es el dashboard. El dashboard se tiene que ver nada más en línea y aquí, si se fijan, en la parte de Integration Test, yo tengo ya mi Feature File, mis Steps, que están en un JS y la parte de las páginas. Entonces, cuando yo les doy aquí directamente, él empieza a abrir lo que es el navegador. Ya lo abre, yo le puse un plugin para que se supiera negro, entonces también va a tardar un poquito más, lo hace un poco más pesado. Tiene un plugin que se llama Halloween, que también está muy, este es, son calaveritos y son, este, una calabaza, pero bueno, ya lo cambio al plugin que es negro. Y si se fijan, él empieza, el primer feature que es Login Feature, empieza con Mi Given, que es ir a una página web, que en este caso es una shop, es una tienda en línea y va a hacer todo el proceso. Ya pasa el primer caso de prueba, vamos por el segundo en el feature file, aquí hay unos acertes que vamos a revisar rápidamente y vamos por el último que es ver que si esté agregado en el carro de compra. Ok, ya acabó, hizo todo, hizo varios pasos, estamos hablando de 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 10 pasos en cuestión de 28.198 segundos. Aquí vemos qué pasó, aquí vemos la URL donde está navegando y vamos a ver lo del timeline que les comentaba. Si yo me voy aquí y le doy click, aquí ya me dice que ya navegó a esta página. Y si yo me voy aquí por ejemplo donde dice que va a escribir en este caso G.Sánchez y si fijan aquí está, aquí lo tengo y luego me voy a password, aquí ya escribió G.Sánchez y él me está mostrando en qué momento del tiempo estoy yo navegando automáticamente. Si me voy aquí el botón click, ya debería de haberla, ya están enfocando incluso en este caso el click que tenemos. Si se fijan la interfaz es muy sencilla incluso para reconocer objetos tiene su propio Object Spy basado en JavaScript y como lo pueden ver aquí mismo me va diciendo cuál es su, por ejemplo .home mayor que span aquí puede ser .page y untitle y si yo le doy click aquí, aquí arriba él me genera el código que es cómo él lo puede identificar, ya nada más voy, lo copio, lo pego y le pongo la acción que quiero hacer sobre él. Esto es en general lo que es Cypress, como ven es muy rápido, podemos ver incluso aquí las aserciones que yo le puse que tenía que incluirse dentro de la URL en My Account y como si la encuentra pues bueno, pasa. Obviamente como comentaba él tiene su propio motor de aserciones integrado y tiene un montón de opciones para que tú puedas validar cosas dentro de las páginas. Pueden ver que incluso automáticamente él te dice cuál fue el request en este caso en XHR y cuál fue la respuesta que él tomó. Es un IAC. Ya lo tenemos que hacer batallar con el wait por IAC. Entonces, él ya lo tiene, la parte de los waits él solo los toma y si vamos viendo y si vamos viendo otros casos de prueba aquí tienen más acert que ellos pueden utilizar y realmente es muy sencillo. Si ustedes desean, aquí está en este caso el proyecto, este mismo proyecto en mi GitHub que es hcm slash cypress sgdemo y aquí ustedes lo pueden descargar con toda la información. Ya por último y rápidamente, como ven aquí también genera video. Genera un video de lo que de lo que es, de lo que fue la ejecución incluso cuando es headless mode. Entonces, vemos el video. vemos que él lo ejecuta en este caso en headless y hace los mismos pasos que yo iba siguiendo, bueno, que yo ejecuté tanto en la parte de la integración continua como en la parte local. Entonces, con eso nosotros tenemos más evidencia de lo que se ha hecho y podemos ver incluso cuando sea en headless qué es lo que pasó dentro de nuestra ejecución. Y bueno, ya el demo fue un poco apresurado debido al tiempo. Hay un poco de tiempo en estas charlas. Pero la verdad espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido un poco de lo que es Cypress y cualquier duda pues estoy a sus órdenes.